Bueno, bueno, estoy cansado de escuchar hablar de Zaire y de gente que no ha estado, ni lo conoce, prácticamente no sabe dónde está el Zaire ni lo que es África. Jesús González, vamos primeramente con la experiencia vital. ¿Cuándo y de qué manera estuviste a punto de caer bajo las ruedas en esa orden de fusilamiento que se dictó contra tu persona? Pues eso fue la última guerra de secesión de lo que antes se llamaba Katanga, que ahora es Saba, y fue el equipo de televisión, que éramos cuatro personas, pues fue en el año, me parece que era 88. ¿Por qué os quisieron fusilar en Zaire? Pues nosotros, estaba prohibida la entrada de los periodistas, pero unos amigos de la Francia habían entrado y me lo habían aconsejado a mí entrar por Zambia, que es el país que está al sur, y donde no hay prácticamente solteras, ¿no? Hay una vereda, hay un viejo puesto del Real Aeroclub del Congo, Belga, todavía, y estamos por allí. Entonces, efectivamente, era un buen sitio, hicimos un buen reportaje a los rebeldes, un ejército curiosísimo, que iba con arcos y con flechas y en bicicleta, un ejército silencioso, ¿no?, de los catangueños, la gentamería catangueña. Y luego, al llegar a las tropas de Mobutu, que creíamos que ya había pasado el peligro, pues se empeñaron en decir que éramos mercenarios cubanos. Ellos estaban siempre, como iban perdiendo la guerra las tropas de Mobutu, que pierden siempre todas las guerras, pues estaban achacando a la ayuda de los soldados cubanos que estaban en Angola. Entonces, dijeron que nosotros, como hablábamos españolitos, que éramos cubanos. Entonces, en primer punto, ahí lo que se ve claro es que había una participación militarista, no se sabe muy bien aquí asunto, de tropas cubanas, de Fidel Castro, ¿no? Sí. Bueno, pero las tropas cubanas no llegaron a entrar en la guerra de Catacal. O sea, estaban allí en Cuba, estacionadas, porque estaban más interviniendo en los problemas de Angola, perdón, he dicho Cuba, en los problemas de Angola, que es el país vecino a Alzaire. Pero no estaban en la guerra. Entonces, nosotros el caso es que al decir que éramos mercenarios cubanos, pues decidieron fusilarnos y hubo un primer momento muy malo en que nos sacan del poblado aquel, después de estar en un interrogatorio tres o cuatro horas cada uno, por separado, y con una patrulla de soldados para fusilarla. Y ahí hubo una suerte tremenda que fue el que aparece en ese momento, cuando ya estaban preparando las armas un avión, entonces empiezan a hablar entre ellos, mandan un emisario allá al poblado, resulta que es el avión del presidente Mobutu que viene de visita al frente, y entonces suspende la ejecución. Ahí nos miramos de milagros, ¿no? Jesús González, vamos con Mobutu. Mobutu que se encuentra al lado de Monte Carlo, tiene una residencia en esa zona. Veíamos el otro día, a través de las televisiones, esas imágenes que nos mostraban a una persona de su servicio, limpiando un cochecito de juguete, mientras en su país la gente se muere de hambre. ¿Mobutu es un gobernante corrupto? Sí, yo creo que sí hay muchos gobernantes corruptos en África, el que más es Mobutu, es de los países más grandes y más ricos, y está considerado que vino en la revista Ford, como el cuarto hombre más rico del mundo. Tiene 8.500 millones de dólares, que eso ni se sabe los millones de pesetas que son, y tiene palacios, casas en todos sitios, y sobre todo, pues, rapiña con todo lo que hay en el Zaire, un país que se está literalmente muriendo de hambre. Jesús González, vamos a situar geográficamente el Zaire, el antiguo Congo belga, y la historia apresurada, un perfil de este país. La tragedia ahí forma parte, se produce, por esa división artificial hecha desde Europa, ¿no? Claro. Ahí hubo un intento de secesión por parte de Monserion B, de Katanga, que es otra tribu que está en el sur. Eso fracasó porque los gobiernos occidentales se pusieron en contra, y Mobutu ha estado siempre alineado con Estados Unidos y con Francia, cuando la Guerra Fría, pues, estaba en contra de los movimientos izquierdistas, de la unidad que había en Angola. Entonces, efectivamente, la solución de Francia, pues, podía ser, pues, coger el mapa, borrar todas las fronteras, y hacer fronteras nuevas donde estén las naciones de ellos, que son las tribus, cada una con su propia frontera. Como están mezcladas y están divididas y están unidas a tribus enemigas, pues, pasa lo que está pasando, que no tiene más remedio que reestructurar la frontera, cosa que parece bastante difícil. Jesús González, Estados Unidos, pues, está muy contenido. La última experiencia en África se saldó con casi la muerte de 20 soldados norteamericanos. Hay que recordar que murieron en Somalia cuando fueron allí a poner orden con los llamados señores de la guerra. Estados Unidos se ve claramente que no quiere intervenir. Realmente, cuando se oye hablar de lo que puede ser la hipotética solución, que es abrir unos pasillos, unos corredores, para que las ONG, las organizaciones mundiales, puedan repartir alimentos, entonces estamos hablando de algo difícil, ¿no? Quiero decir, como conocedor del país, Jesús, no es fácil establecer esos corredores, ¿no? Claro, no es fácil. El repartir la ayuda allí es uno de los temas más difíciles. Mucho más que recogerla aquí, porque allí, aparte de los corredores, está la corrupción. Y entonces hay gente que ve en los mercados donde hay sacos y cosas que pone ayuda americana, de amistad americana y tal, y lo están vendiendo sin siquiera quitarle el saco en los kioscos, en los puestecillos, ¿no? Entonces eso, aparte, pues están saqueando constantemente los convoyes que se mandan. Y es muy difícil. Yo creo que, desde luego, si no hay una fuerza que vaya allí pronto a poner un poco de separación y de parar un poco la guerra, que con poca fuerza se pararía, ¿no? Porque son ejercitos que fácilmente se contienen. Pues no hay forma de llevar la ayuda. Jesús González, la última información que nos llega de Saire, del conflicto de los grandes labos de Rey que Serveto, nos dice que España, a través de sus autoridades diplomáticas, está intentando sacar en este momento a medio centenar de religiosos españoles que están en el país y que, como hemos visto con estos hermanos maristas, no se quieren ir. Nadie mejor que tú, volvemos a lo mismo, para contarnos cuál es la labor que están realizando estas personas que se van a hacer lo que se llama popularmente ir a las misiones. Desde luego, eso no tiene nada que ver con la idea que se tenía antes del misionero que obliga o que convence a bautizar y a ir a la iglesia. Eso no tiene nada que ver. Allí son unos hombres que están colaborando en mejorar la vida de la población, de la gente, que consiguen hacer un pozo entre todos y que luego vienen aquí a un amigo empresario español que le regala una bomba y ese pozo, con una pequeña huesta, va cambiando la vida del poblado entero porque ya empiezan a cultivar y empiezan a tener un almacén pequeño, un almacén de comida. Y entonces eso es lo que están haciendo allí. Están luego con un consultorio médico, donde van llegando medicinas, y no hablan para nada de religión, sino que lo que están es queriendo a la gente y ayudándolas. Eso es una maravilla, lo que están haciendo allí y lo que están pasando por estar allí y el peligro que están corriendo. Muchas gracias a Jesús González Grín, al periodista, al reportero internacional Jesús González Grín, que estuvo a punto de ser fusilado en el Salle. Gracias, como siempre, por estar en primera plana de académica.